Hola Colombia, estamos con Laura Tobón, haciendo la vuelta al mundo en este país que se llama Colombia. ¿Qué? Ay, yo también quisiera, mi amor, ya, la costumbre. Pero estamos en mis primeros pasos. Ay, bienvenida a mi lado. Hermosa, y que como ha crecido desde la última vez. Ay, como hemos crecido, y tú como te has achiquitado, mi amor, tan pequeñito, te extrañaba tanto. Ay, yo también. Bueno, no, yo estoy feliz porque vas a conocer un poquito de mi vida, ¿no? Ay, por fin, su Mercedes, me esconde, nunca me muestra dónde creció nada. ¿En qué barrio estamos, mi Laurita? Bueno, estamos en este momento en el barrio Cabrera, y te voy a mostrar dónde crecí. Y creció harto su Mercedes. Este era el edificio donde usted... Mira, imagínate que mi bisabuela vivía acá, y ella cuando decidió irse de su apartamento, nos cedió ese apartamento. Pero haz de cuenta que esos fueron como mis primeros pasos cuando Laura Tobón ya estaba soñando, ¿cierto? Ay, qué bonito. Y acá fue que pasó todo. ¿Y cómo es crecer en este barrio? Porque esto siempre se entrará, hay harto carro, qué peligro. Laura, no, que los carros, no le gritaban. Pues, la verdad, lo más lindo de vivir en este barrio es que precisamente mi edificio es el más antiguo de todos, y no te imaginas lo que han tratado de demolerlo y sacarle como el negocio para lograr hacer un edificio nuevo, pero no lo han logrado. Se ha vuelto como patrimonio de la Cabrera. El edificio. Ajá, el edificio. Eso es legal o también era en invasión como en mi pueblo que llegaba la gente. Pues, mira, yo cada vez que paso por acá recuerdo cosas tan lindas como la Laura soñadora, la Laura que se tenía que levantar a las 4 de la mañana para ir al colegio. Me recogía justo ahí, casi a las 4, 4 y media para yo poder llegar a tiempo. Qué pecadito, usted no tuvo infancia, mamita. Era terrible. Venga, ¿y no le hacían bullying por llevar conchitas con atún de onces cuando todo el mundo come empanada, cosas, papas fritas? Me acuerdo que mis papás, sino que todo, me lo cocinaban en la casa. Bueno, qué aburrido. Y entonces todas mis amigas se compraban el corazón de hojaldre, los croissants, deliciosos, yo llegaba con mi conchita de atún. ¿Cuál fue su primer amor? ¿Se acuerda? Mis primeros besos fueron ahí. ¿Sabes con quién? Con el hermano de mi mejor amiga del colegio. ¿Quieres ir a un lugar demasiado importante para mí? No, pero ahorita está cerrado. ¡Ay! ¡Venga! ¿Cuás, Laurita? Esto no me parece al Sena donde yo estudié. Oiga, pero estos edificios son nuevos. A mí no me tocó esto. Esto es totalmente nuevo, Boyaquito. Mi universidad se agrandó. Pero mucho, oiga, qué feo que uno pasa el tiempo y empieza todo esto. A mí no me tocó, a mí no me tocó. ¿Cómo se llama esta universidad, Laurita? Bueno, Boyaquito, llegamos a la Pontificia Universidad Javeriana, donde me gradué hace, no voy a decir cuánto, pero llegué aquí a los 18 años con ese sueño de ser periodista, presentadora, comunicadora social. Y acá fue donde pasó todo, pero hay tantas cosas nuevas que no me lo puedo creer. Yo sí quiero investigar qué es lo nuevo. Estoy perdida. Pero usted era una bebé de 18 añitos, casi recién cumplidos. ¿Qué fue lo primero que pensó apenas piso de esta universidad? Adiviné, ¿por qué me premiaron los primeros semestres acá en la Javerina? ¿Por pila? Por puntual, porque yo siempre he sido súper puntual. Yo siempre llego a la hora que es, pero ¿sabe qué? Eso me ayudó mucho cuando entré al noticiero, cuando empecé a hacer televisión, porque la puntualidad en televisión es... Bueno, usted sabe. No, yo siempre... Usted sí llega tarde a todo. Mis compañeros se acercaban a mí porque querían que yo les ayudara con las tareas. Ay, sí, cómo no. Te lo juro, ¿no me crees? Pues puede ser usted muy pila, pero no creo que si le hayan acercado por solo pila, también por bonitas dos guachos. Usted era como la reina de la universidad, ¿cierto? Pues como tal no era la reina, pero pues era aplicada. Me gustaba lo que hacía, me apasionaba. Oiga, qué belleza de pupitres, ni un letrerito tiene aquí, ni nada, ¿no lo rayan? Esto es toda la belleza. Oiga, pero ¿a qué onda esconde? Un soplete, una copiadina, esto no tiene ni cajón para las maracuyas, ni los bananos. Creo que había grafitis en los escritorios. ¿Qué ponen aquí en los baños? Porque mi pueblo era el que se agache perdió, aquí que ponen sueña, vive, triunfa. Sueña, vive, triunfa. ¿Cuál era su materia favorita aquí en este? Mi materia favorita se llamaba noticia, pero porque yo me he soñado, yaquito, hacer las noticias serias. Yo no me imaginaba hacer tanto farándula. Y yo estudié eso, pero al final después me di cuenta que era un mundo un poquito muy triste. Y yo soy muy feliz. Muy alegre. Muy alegre. Es duro en el mundo de entretenimiento ser tan bonita, o sea, porque a veces dicen que es una bendición, pero también trae sus cosas malucas. Pues te voy a decir la verdad. Yo siento que le abre a uno muchas puertas, solo porque es bonita, le llega al trabajo, pero no es así. Y acosadores en este mundo. Acosadores bastantes. Y yo lo he contado en mis redes sociales también. Pero puedo decir que a lo largo de mi carrera, haberme proyectado, haberme preparado, haber estudiado, porque todos querían que yo me fuera a mis universos, que yo me fuera a hacer algún reinado en el país, y yo decidí estudiar. Y siento que eso me ayudó más, ¿sabes? Cuando yo le digo a mi papá, papá, es que me están diciendo que quieren que sea señorita Colombia. Mi papá me dice, no, hasta que tú no te gradúes de algo, yo no voy a dejar que tú hagas nada. ¡Juiciosa! Ella es juiciosa, siempre. Es que tiene cara de que fue una pelada. Buen promedio, siempre, mirada. No juiciosa, y así como debe ser, mi amor. Boyaco quedó enamorado de los primeros pasos en pavimento. Claro, ha sido muy poco el pavimento en esa sección, pero mira. ¡Oye, total! Últimamente con Ante Jardín y todo. ¿No quiere salir de la metrópolis, Fransolano? No, no, no. ¿No se acuerda cuáles fueron sus orillas? Sí, ¿no se acuerda de Genesano? ¡Pata Tierra! ¡Madre María! Ay, Dios mío, Laurita, gracias, de verdad, ella siempre tiene muy buena disposición, así que gracias de verdad. Bueno, oye, aquí tú, imagínate que solo los estudiantes de comunicación social conocen esta historia que te voy a contar. En estos pasillos, imagínate que en las noches asustaban. yo a veces salía de clases a las ocho, nueve de la noche porque pues eran las clases de noche. ¿Y esto cómo te parece que era un hospital psiquiátrico y le decían la morgue? Y por la noche aparecía un fantasma que le decían ¡La mona! ¡La mona! ¡La mona! ¡La mona! Pero es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y le decían la mona? ¿Cómo así? ¿Pero usted está viva? No, le decían la mona, no sé exactamente por qué le decían la mona, me imagino que era mona, pero a mí, en el parqueadero, me asustaron. ¿Quiere ver el parqueadero? Sí, lo que sea, pero vamos a entender. El parqueadero es lo más... Fue por el parqueadero que me asustaron. ¿Este está viva? ¿Es cierto? Estamos en el parqueadero, yo me imagino usted, parqueando severo, carro, oiga, ¿qué carro tenía grandotón? ¿Qué? ¿Usted es grandotón? Imagínate que cuando me gradué del colegio, mi papá me regaló un carrito de los más chiquitos y de los más comerciales, por así decirlo, en ese momento. ¿Chiquito? Era chiquitico. Y yo llegaba así, ¡La, la, la, la! Y me acuerdo que me tocaba hacer así y salirme así. No se puede decir la marca, pero los que saben este carro cómo es, el pito era así, ¡pa, pa, pipí! Así que saca abrazo aquí por el parqueadero. Y que saca abrazo y duro así. Y me acuerdo que me la montaban bastante porque como yo soy altota, ese carro me quedaba enano. Pero, ¿sabes qué? Hoy en día, yo digo, fue parte de mi historia, fue parte de mis pasos. Ese carro siempre lo tengo acá guardado. Y ese carro se metía por todo lado como yo. Por todo lado, entonces yo llegaba de primera, yo nunca llegaba tarde porque mi carro cabía por todo lado, ¡pi, pi, pi! Yo traía a todos mis amigos. Siempre lo voy a mantener en mi corazón. ¡Oh! Y era grande por dentro. ¿De verdad? Sí, era amplio. Yo hice varias cositas también allá adentro. Que tenga información de ese carro, véndamelo, por favor. ¿En subida de salto? ¿Dónde estamos? Voy a Quito, te he traído a uno de los lugares más importantes y especiales para mí. Aquí. Es el bar donde usted emborrachaba, claro. Te voy a presentar a una eminencia en el mundo de la moda. Mi primer manager de modelaje que me ayudó con pasarell, sino a tener una mejor postura. Uy, pero este es como el hall de la fama de las viejotas en Colombia. ¿De cuándo puso la madera? Dígame, si estas dos fotos no merecen como un matrimonio. ¿Qué? 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 Nada se pierde. Nada se pierde. Oiga, increíble. Ahora, maestro, ¿qué puedo hacer con este cuerpo? Mire, de verdad. Eche ojo, tranquilo, no hay problema. ¿La verdad? Un poquito. No, mucho. Maestro, ¿qué tiene uno que aprender que saber para desfilar como una diosa como ella? Bueno, como ella es un poco difícil, pero te voy a dar unos tips para que tú lo hagas bien. Sí, señor. Postura, primero, es súper importante. Hombro para atrás, súper recto, barriga hacia adentro y postura mirando hacia el frente y pasos largos. Y me mueve el brazo un poquito, no mucho. No, pero más natural, eso que no, eso no es, hombre. Está muy forzado y metalejítimo. ¿Qué ritmo? Y tú, más rápido, más rápido. No. No, eso se lo dejamos a las diosas como Laurita. ¿De cuántos años llegó aquí, Laura? 14 años. Yo me sueño ser una Andreja Serna, quiero ser como todas esas mujeres. Yo quería ser presentadora, ¿no? Sí, desde el inicio te lo tenía claro, pero una mujer tan linda con esta cara y ese perfil, tienes que trabajar y remodelar y tienes que empezar y después ya vas haciendo. Pero, caray, era una bebé chiquitita, la mamá, la preocupación normal. Y en una sola frase volvió vieja Andrea Serna y Adriana Arboleda. Bueno, vamos a hacer pasarela para que ustedes vean lo que es la elegancia. Como modelo, papacito lindo, claramente, pues, muere de hambre porque más cintura tiene un nevecón. Les voy a decir una cosa, les voy a decir... A ver. Es más fácil que aprenda a caminar. Voy a comer a que Tony Marquez cuente un chiste. ¿Cuenta un chiste? Exactamente. ¿Por qué lo dices? Porque un humorista, porque ese talento de Boyaco para sacarle a todo, y ese arrepentismo, ese sí es difícil. A caminar se enseña, ¿eh? A ver, María, yo he tratado de aprenderle en 20 años. Hemos visto una yegua en mi amor. Y yo creo que bien hizo el papá de Laura Tobón en no dejarla ser... Reina. Reina. Sin que terminara. Es correcto, sin que terminara. Y no creo que de pronto... Usted me trae a mí un cartón y después haga lo que quiera como le dicen a los cantantes vallenatos. No, a mí me trae el cartón de Laura. Usted ve la... Sí, la pasaba mucho. Totalmente. Laura, siempre, siempre gracias porque tú con la red eres siempre muy especial y siempre demuestras tu gran disponibilidad. Así que mil gracias. Besos a la familia, besos a ese muchachito y pa' cuándo el hermanito. Y besos a... Besos a tu marido, gorda. Besos a Álvaro, por favor. Bueno... Bueno... Gracias por ver el video.